¡Vamos a ver! ¡Juntas! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Ah! ¡Ah, mierda! ¿Por qué no te...? Aquí no hay documento, ¿verdad? ¡Bien! No tengo que reír la hammer porque... Me va muy bien con la lag ¡Bien, Dom! ¡Bien, Dom! ¡Dom! ¡Lanza un mortero al tejado! ¡Tengo que entrar! ¡Eso hago! ¡Espera! ¡Espera! ¡Gracias! ¡En marcha! ¡Bien! ¡No fijo ningún objetivo! ¡Dispáralo, pendejo el Carmine! ¡Qué pedo! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Ah! ¡Ya vi dónde! ¡Pero no mames! ¡Aquí no alcanzas, güey! ¡Oh, ya! ¡Ya los mataron! ¡Vamos a avanzar, cabrón! ¡Vamos a avanzar! ¡Vamos! ¡Que adelante hace enemigos! No se van a caer, no se van a caer Muere, bate a suegos Muere a tu agujero A su madre Dios es dios Muerto Morteros despejados DC, vamos a la zona de perforación Creo que el resto será un paseo Bien Para colocar el mortero mantenga pulsado LT Para establecer la distancia de disparo mantenga pulsado RT Y a continuación suéltelo para disparar A ver si me acuerdo Si latino Espero no me pase Bienvenidos de nuevo muchachos, buen trabajo Huele a barbacoa de bruma Maldita sea Vaya cementerio Estas asquerosas larvas se cagaron por todas partes No respetan ni a los muertos Aquí hay enterrados muchos y muy buenos soldados de las guerras del péndulo Que ahora nos vendrían muy bien Controla aquí Delta Llegamos a la zona de perforación Recibido Delta, ¿están listos para el lanzamiento? Ahora mismo estamos colocando las excavadoras Si Delta me cubre el culo claro Recibido, control fuera Ataque a los cruzadores de asalto mientras despegan las excavadoras de transporte Aquí viene ¡Vale suelos! ¡El que sigue! ¡Vale suelos! ¡Oh, qué bonito! ¡Estas son las tierras! ¡Ya te las ganabas tan pronto! ¡Lanza una granada adentro! ¡Con ellos Delta! ¡Rápete que no la primera vez! ¡Alguien los dispararon cabrudo! ¡Aquí me dispararon! ¡Los toma! Delta, disparen a esos nomeros ¡DELTA! ¡DISPAREN A SUS NOVEROS! ¡Mierda! ¡Tienen más! ¡Aquí está! ¡No, le dispararon cabrudo! ¡Aquí le dispararon! ¡No, le dispararon! ¡No, manos cabrón! ¡Mierda! ¡Perdimos al conductor! ¡Suscríbete! ¡Despleguemos ya! ¡Una! ¡Me venga la base a la cabeza! ¿Quién sigue? ¡Dónde le pude el perdiado! ¡Vamos! ¡Los cabrones! ¡Los jugadores! ¡Vamos! ¡Tengo uno! Ya está ¡Los jugadores! ¡Quién sigue! ¡Aran los justos Reavers! ¡Rápido! 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 ¡Y si! ¡Tenemos que irnos ya! ¡Refuerzos enemigos! ¡No mames cabrón! ¡No mames! ¡Ya con eso tienes que ir! ¡Ya con eso tienes que ir! ¡No mames! ¿Qué te levantas? Ahí está. Personaje desigual y no quieto desbloqueado. Está bien, Don. No hay problema. ¿Qué diablos es eso? ¡Yo me encargo de él, chicos! ¡Bájenme una puta vez! ¡Marcus, deberíamos intentar! ¡Maldita sea! ¡No se mueve! ¡Oh, mami! ¡Sabotaje ser bien chido, ¿no? Una chica en la ciudad. Oradores. Dispersión. Si Cole se marea en los Ravens, ahora mismo debe estar vomitando como un loco. Mierda. Así que esto es el interior de la hondonada. Tai, aquí, Marcus. ¿Me recibes? ¿Tai? D.C. D.C., ¿estás ahí? ¡Ay, mierda! Control, aquí Delta. ¿Me recibes? Delta, aquí, Alpha 1. Hemos perdido el contacto con la superficie. Solo tenemos radio de corto alcance, pero tenemos datos sobre un sembrador. Recibido, Alpha 1. Buena suerte. ¡Sargento! ¿Me oye? Carmine, ¿cuál es tu posición? No estoy seguro, señor. Creo que mi excavadora se desvió. ¿Tai está contigo? No. Saltó antes del lanzamiento. Pero ahí adelante veo otra excavadora. Muy bien. Dirígete hacia allá y te alcanzaremos. Pero no le dispares al enemigo, si no es para defenderte. Afirmativo, sargento. Deséeme suerte. Aguanta, novato. Enseguida llegaremos. Encontremos el Carmine. No, novato. ¡Ah, su madre! No, sepáremonos. Lo encontraremos antes. Ah, ok. Entonces... Oh. Hay una escalera acá. A ver. ¿A dónde nos llevará? No, ya, son dos caminos Vamos para arriba, a ver, qué pedo Sí, mucho mejor la movilidad de en Jizawar 2 que en Jizawar 1 Y siente un poquito el cambio Me alegro, Control Y no pierdan de vista los techos, Delta Van a aterrizar excavadoras de transporte por toda la zona Recibido, ¿se sabe algo de Ty o Dizzy? Lo siento, Marcus, la zona de perforación está incomunicada Seguiré intentándolo Ah, y Marcus, ten cuidado allá abajo, ¿quieres? Sí, gracias, Anya Delta, fuera Uy Se notaban ya las primeras, este... Primeras señales de amor Entre ellos dos Alfa 7 Cabo Straton, Jaze Straton ha tenido otra voz diferente aquí en el Jizawar 3 Desde el Jizawar 2 Aquí aparecía Jaze Straton Vaya, vaya, vaya Ya vamos encontrando varias curiosidades Casi me aplasta Entonces, ¿hacia dónde me dirigí? Recupese con Carmine Vamos a seguir derecho entonces Porque ya no me acuerdo Tiene tiempo que no hago esta pinche campaña Sargento, nos atacan Ok Hay Locust por todas partes Mierda No se separen, novato Dom, hora de correr Ok, ahí las encontramos Mierda Mierda, están todos muertos Están todos muertos, Sargento Solo quedo yo No, mano Ah, ya lo vi No, ya lo vi No vale, si no tengo unas putas de verdad Nervia a todos No se si lo van a ver, puto No se puede todo Aquí también me gustaba con una puta pistolita chingada No, me van a hacer otro pedo acá Ok, vamos a reunirnos con Karman Ah, mataron a todos los de su equipo y además quedó ese güey nomás Lo conseguí Novato, bien hecho Control, aquí Delta Tenemos a Karman, pero parece que ECO 5 está fuera de combate Vamos a bajar más en la hondonada Los mapas del túnel indican que hay un acceso directo a unos 30 metros Pero, señor, ahí hay un muro ¿Y la escapadora de transporte? Creo que ya no sirve, señor Jack, ve que puedes hacer Bien ¿Qué es lo que nos hace? ¿Qué es lo que nos hace? Es increíble Es increíble ¡Maldición! ¡Los armas son fuertes! Salió volando con esa granada. ¡Salió! ¡Ah sí! ¡Jazz necesita más tiempo! ¡Dile ese cabrón que se dé prisa! ¡Prisa! ¡Sí! ¡Tengo de sobra para todos! ¡No tengo nada! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Ah, que me desee a esa red charm! ¡Araga güey! Ahí está. Me dejaron granadas. Aquí hay granadas. No, este no. Escopeta. Voltock. Ahí está. Recargar. Verga. Ok. Amigo, hay polvo por todas partes. Ya que los cascos llevaron de forma de un hijo, si lo llevara puesto, ahora no tendría que tragarse el polvo. Sí, pero entonces no debería venir los francopiradores. Pero bueno, ya está. Aquí el negro uno, van a desfobar. Y el negro. Seguro. Ah si.... ¿Cuánto? Vamos a bajar ¡A la carga! ¡Duro con ellos! ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí hay más excavadoras ¡Llama 3! ¡Despliegue exitoso! Aquí hay granadas ¡Qué detalle! Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Este güey tiene el Sniper ¡Ah! Que aquí había Sniper, ¿verdad? Vamos a ver A ver, a ver, a ver Por aquí hay Sniper ¡Ven y coja! ¡Si te puede que quédate conmigo! ¡Tenemos que detener la hemorragia! ¡Llegó el pelo donde está! ¡Vamos! ¡Aquí viene el M.A.S! ¡Oh, shit! Me acuerdo que había un puto Sniper por aquí cerca A ver A ver Estamos adelante ¡Muere, humano! ¡Muere, humano! ¡Tiene disparado, muchachos chicas! ¡Tengo uno! ¡Bien! ¡Muere, humano! ¡No! ¡Granada! ¡Tengo uno! ¡Vámonos! ¡Granada! ¡Bien, tí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Lanzando granada! Ahí está Recibido control, hay un poco de ruido, pero te recibimos Estamos detectando importante actividad sísmica bajo la ciudad de Ilima Te recomiendo que lo investigues cuando puedas Afirmativo control, vamos a hacerlo Gracias Delta Y Dom, sobre María ¿Sí? Tengo noticias de que hace poco atacaron numerosos campamentos de sobrevivientes y muchos de los refugiados se han escondido bajo tierra Aunque la probabilidad es remota, quizás María haya huido ahí también Estaré aletanea, gracias Claro, control fuera Bien, vámonos de aquí Vámonos de aquí, chingada Creo que no hay nada Vamos a llevar boomer, vas a dejar la escopeta ¡Tengan cuidado! No creo que este lugar sea estable Quizás no, así que sigue avanzando ¿Qué pasa con estas cosas brillantes? ¡Desgraciados! ¿Eso es botánico o qué? ¿Es algún tipo de planta? No lo sé ¡Vámonos! ¡Déjenmelo! ¡Vámonos! 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 ¡No! ¡Vámonos! Hacia ahí el cabrón con nuestro ¡Glumina las luces de las balas! ¡Ya está! Criaturas indígenas ¿De plantas brillantes? Sí, los reportes dicen que esas plantas son una de sus principales fuentes de alimento También nos dijeron que los gusanos son prácticamente indestructibles Por lo visto los disparos no les afectan Tienes razón, esa cosa ni siquiera te está prestando atención Gusano de roca A ver Pero si uno si te mata, si te derriba cuando le pones enfrente de él Es el mismo gusano que ahorita no nos vamos a topar ¿Ya vieron? Vienes de arriba Es como un hombre Eh, no, pues vamos